Santo de hoy, 28 de septiembre, San Wessenslao de Bohemia, mártir, hijo del rey de Bohemia, Rastilafio. El joven príncipe nació en 907, cerca de Praga. Su abuela, Santa Ludimila, se encargó de la educación de su nieto, inculcándole siempre el amor y servicio al Padre Celestial. Cuando era todavía muy joven, el santo perdió a su padre en una de las batallas contra las magiares. Su madre asumió el poder e insaturó bajo la influencia de la nobleza pagana. Una política anticristiana y secularista que convierte al pueblo en un caos total. Ante esta terrible situación, su abuela trató de persuadir al príncipe para que asuminece el trono, para salvaguardia del cristianismo, lo que provocó que los nobles la asesinaran al considerarla una latente amenaza para sus intereses. Sin embargo, por desconocidas circunstancias, la reina fue expulsada del trono y Wenceslao fue proclamado rey por la voluntad del pueblo. Y como primera medida, anunció que apoyaría dedicadamente a la ley de la iglesia. Instauró el orden social al imponer severos castigos a los culpables de asesinato o de ejercer escalavitud, y además gobernó siempre con justicia y misericordia. Por oscuros intereses políticos, Wenceslao, que ambicionaba el trono de su hermano, invitó a Wenceslao a su reino para que participara de los festejos del santo patrono, y al terminar las festividades, Wenceslao asesinó de una apuñalada al santo rey. El pueblo lo proclamó como mártir de la fe, y pronto la iglesia a Santavito. Donde se encuentra sus restos, se convirtió en el centro de peregrinaciones. Ha sido proclamado como patrón del pueblo de Bohemia, y hoy su devoción es tan grande que se le profesa también como patrono de Chequeslovaquia.